Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Rojas y bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vengo con un video algo diferente. En esta ocasión vamos a salir a la calle a hacer cierto tipo de cosas. Vengo acompañado de un amigo que nos va a ayudar en este video. ¿Quién eres? Yo soy tu padre. ¡No! Merlante, hola amigos de YouTube. Este es un nuevo video para el canal. ¿Sabes qué? Voy a poner eso, ¿no? No. ¿A qué vinimos hoy? Bueno, gente de YouTube. No, en serio. Bueno, hoy vamos a hacer un tipo de bromas por la calle. Vamos a ser muy épicos. Así que, empecemos. ¿Usted qué piensa sobre la banda de los Saiyajines que está atacando y ha masacrado el ejército de Freezer? No, no tengo conocimiento sobre el particular. Pues no sé, ¿no? No estoy enterado bien para decirle sí o no. No sé. ¿No? No. Bueno, lo que pasa es que de pronto no sé si a usted le ha pasado. Es que estoy enamorado de cuatro babies. ¿Sí? No sorprende, señorita. ¿Tienen tangas narizonas? ¿Y son muy apretadas? Son casadas y hay una soltera. La otra medio sabe que, pues, si no la llamo se desespera. Señora, ¿qué más? Qué bueno. ¿Usted qué piensa de esto? No pensó nada, huevón. Hay una raza muy extraña que se puede regenerar partes del cuerpo. Es la raza de los Namekianos. Quería saber usted qué opina acerca de que puedan regenerar partes amputadas. ¡Ey, me mató, me mató! ¿Ustedes qué piensan sobre que la narcotraficante Sasha Gray esté metiendo droga en Colombia? ¿Quién es? No la conozco. Sasha es una artista, ¿no? ¿A mí eso va en la droguería? ¿Cómo era que se llamaban las pastillas con la diarrea? ¿Será que a mí me queda? Pues, ¿qué talla seré yo? ¿Y será que me queda muy pegada? No sé con cuál quedarme. Para la lotera. ¿Para la lotera? La primera, pues, se desespera y se encojona si yo se lo echo afuera. Y la segunda, pues, tiene la funda. Incluso me paga para que se lo hunda. ¿Usted de pronto no le ha pasado algo similar? Pero es que la soltera tiene 35 años. Tiene 35 años. O sea, podría ser mi madre. Entonces, pues, en el caso yo le invitaría a la boda. Muchas gracias. Es que me siento solo. Es que me siento como mal. O sea, mis papás no me quieren. ¿No? Hay un juego que se llama Minecraft. ¡Maincraft! Es una narcotraficante. ¿Está bien? No, pero... Es que no está bien. A ver, le cuento. Usted me dice con sus drogas y con sus películas. Ajá. Entonces, en conclusión, ¿usted qué me aconseja? ¿Piedra o madera? Madera. ¿Sí? Las películas que ella trafica. Ah, no. Es que ella todo es por la línea. De que ahí no tiene absolutamente nada bueno, nada constructivo, nada ejemplar. Dos mil años más tarde. Muchas gracias por su tiempo. Muy amables. Bueno, muchachos. Gracias. Ojalá. Ojalá me ponga un título de una película de esa vieja que yo no sé, o de ese mal, ¿o qué es? Un título de esa señora. El entierro de la anaconda cabezona es uno. ¿No? ¿Sí? Bueno. Bueno. Pues si tienen tiempo, lo busquen. Muchas gracias. Ya, eso se lo puede bajar. Sí, señora. Muchas gracias. Espero que les haya gustado mucho el video. Si es así, denle like por ahí abajo. En la descripción les estaré dejando el canal de Camilo. Si quieren que nos salude en un próximo video, pueden comentar acá abajo. Salúdame. O pueden publicar este video en Facebook. Río hoy, llora mañana. Y recuerden esa frase. ¡Todos los días! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!